Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, lo que hoy se pretende hacer es un atropello a la división de poderes, una muestra de autoritarismo y control. No señalar lo que está mal en este dictamen es ir en contra de nuestro Estado de Derecho y la lucha por combatir la corrupción. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué esta intromisión y falta a la división de poderes? De aprobarse es hacer un traje a la medida para beneficiar a una sola persona. ¿Cómo esta Cámara de Diputados permite a menos de 20 días la elección y entrometerse en la elección del presidente de un tribunal autónomo? Lamentablemente, esta reforma tiene grandes riesgos legales que además pueden incitar a actos de corrupción. Quiero comentar algunos de ellos para las y los que no han leído el dictamen. Permite que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conozca de asuntos relativos a régimen laboral de policías, ministerios públicos y peritos lo que es contrario a nuestra Constitución. Le otorga facultades para resolver etapas de procedimientos de responsabilidades administrativas que le corresponden a los órganos internos de control. Estamos violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Establece causales de responsabilidades administrativas graves adicionales. Pero conforme a nuestra Constitución y a la Ley General, estas causales no pueden ser ampliadas en estas leyes. Además, permite que el órgano que se encarga de los asuntos administrativos resuelva los juicios por responsabilidad administrativa en contra de los magistrados. Actualmente, solamente pueden hacerlo los órganos jurisdiccionales. Y lo que más nos tiene aquí debatiendo, permite que los magistrados de la tercera sección puedan ser presidentes del tribunal, pero esto choca con su labor en temas de anticorrupción que favorece el conflicto de intereses. Esto es claramente un retroceso. Además, estamos bajando los estándares para ser magistrados. En la tercera sección del tribunal no debe partidizarse y debe cuidarse para que no se tenga otro tipo de intereses que perjudique su función. Su naturaleza es luchar contra la corrupción, pero eso en su origen no debe de asumir ninguna presidencia. Nosotros siempre hemos luchado porque las mujeres ocupen más espacios. Ese no es el debate. El debate es que nadie que los que integran la tercera sección, sea hombre o sea mujer, se contamine perdiendo autonomía con la politización de su cargo. La función que tienen las y los que integran la tercera sección es prevenir y combatir actos de corrupción. Es la razón por la cual está vinculada al Sistema Nacional Anticorrupción. Debemos proteger su actuar imparcial. Por supuesto que las mujeres deben ocupar más puestos de decisión. Compañeras y compañeros, si nuestro compromiso es real, hagamos un punto de acuerdo todas y todos los que estamos aquí para que el presidente de la República proponga solamente a mujeres para ocupar las próximas vacantes de la Sala Superior, para así cumplir verdaderamente con el mandato de paridad. Ese, ese sí sería un acuerdo real. Muchas gracias. Gracias, diputada Julieta Mejía Ibáñez.